La diva aseguró que le es indistinta la imitación que hace la humorista de su persona. Las imitaciones de Fátima Flores desde que ingresó al Bailando 2023 fueron más que polémicas, por ello desde el debate del Bailando le consultaron a Moria Kassan que opina de la imitación de Fátima sobre su persona. Menem frega, dijo la diva sobre la performance de la pareja de Javier Milei. Puntualmente Moria señaló que Fátima se pasó de agresiva en darle con un caño al imitar al Carmen Barbieris. Factura muchísimo, comentó Sabrina Roja respecto al espectáculo de Fátima, en el cual imita a Moria Kassan. Entiende la preocupación de Kassan y compara esta situación con el control que ejerce Sadaiq sobre la música utilizada en los espectáculos. Por su parte, Fátima respondió de manera desafiante, si Moria quiere un sobrecito, lo va a recibir, en referencia al reclamo de Kassan de recibir compensación por el uso de su imagen. En tanto lo que dijo de la Juan cuando imitó a Carmen fue, ella da cátedra de todo y si no sabe lo inventa, aseguró metida en el personaje. Fátima muestra su apoyo a su novio, Javier Milei, mientras que Moria Kassan respaldó la candidatura del yerno de su pareja, Sergio Massa. En la cena con Mirta Legrán, Fátima reafirmó su posición, no hay marco legal, pero no tendría problema si ella quiere que le pague. Igual mucha gente la imitó, va a tener que salir a pedirle a todos. Es un personaje entre los otros cien, es un gran personaje y me sale bien. Asimismo aseguró que no es nada personal, a mí no me pasa nada con Moria, a ella le pasa conmigo, remató. Música 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 Música